O sea, Televisión Española, para que la gente lo entienda, la intención es que se vuelva TV3, que se vuelva IB3, que se vuelva la ETB y así sucesivamente. Efectivamente. Es lo que hay. Es algo absolutamente normal. Date cuenta que la gente está así como diciendo porque es la hija del jefe del Estado. Sí. ¿De las hijas de Zapatero sabemos algo? Yo nada, por lo menos. ¿Sabemos algo de dónde estudió Pedro Sánchez? Yo nada, por lo menos. ¿Y las personas pequeñas, seres, porque como el presidente del gobierno es una persona presidente, sus personas pequeñas, hijos de Pedro Sánchez? ¿Qué se piensa la gente que cuesta llevarlos al colegio? Hablamos de Isabel Celá. Hablamos de, en general, prácticamente todos estos… ¿Hablamos? Vamos a ver si nos dejamos las gilipolleces. Estamos hablando de los hijos de la jefatura del Estado. Está claro, esta gente no puede salir a la calle como salgo yo. No, no, se viente claro. Pero esto es intentar buscar alguna especie de… ¿En serio, en serio que Pablo Iglesias, que para bajarse del AVE tiene cinco coches oficiales esperándolo con ocho guardaespaldas, va a criticar si la que va a ser futura jefa del Estado tiene que tener estudios y formación militar? ¿En serio? ¿Que se mire él?